Arrancamos en el 2020 allá por mediados de año entregando la merienda. Los chicos iban con una botellita, con una jarrita, con el vasito, lo que fuese, y se llevaban la merienda para compartir en la casa ya que no se podía, digamos, ahí reunir. Después que arrancó este año, veníamos hablando de la necesidad de encontrarnos, de esto de volver a unir, y empezamos a hacerlo de manera presencial. La dinámica presencial hace que hay chicos que van a la tarde, otros a la mañana, entonces fue costando, también porque muchos buscaban y se iban a su casa, con la misma dinámica. Algunas se animaban a quedarse, empezamos de a poquito a dar talleres de arte, que una compañera de Santa Rosa viene todos los viernes a darle el tallercito, hicimos cerámica, pintura, reciclado, se entusiasman un montón, les gusta. Hay una compañera también que es profe de hockey, entonces también les propuso, les encantó la idea, están muchas nenas, pero también los varones ahí van entrando ahí, dejando un poco el fútbol y probando el hockey. Y bueno, las distintas actividades que también vamos hablando con ellos, y viendo cómo, qué es lo que les gusta, les interesa, apoyo escolar también a los chicos que por ahí nos cuentan que les falta en el cole. Entonces nos permite ese espacio encontrarnos con el vecino o con alguna mamá que tiene alguna necesidad, que por ahí nosotros, por tener algún contacto, alguna herramienta, podamos facilitarle. Y bueno, de ahí nació el merendero, que siempre fue con la finalidad, no solo de la leche y la comida, sino de juntarnos y conocernos y ver la necesidad que tenemos de estar ahí. ¿Funciona en la sede del centro vecinal? Sí, estamos en el Zoom. Cuando arrancó la pandemia, el centro vecinal no estaba funcionando. Yo estoy dentro de una organización que es Martín Fierro, con un grupo ahí de compañeros, les propusimos ayudar, estar ahí, armar ahí un equipo. Y así fue como nació y empezamos a laburar juntos y bueno, y ahí ir creciendo de a poco. ¿Están todos los días? Estamos todos los viernes, por ahora estamos los viernes. El horario va mutando, digamos, por el hecho de que en invierno hace mucho frío, no tenemos un espacio físico grande cerrado, que ese es un proyecto para este año que ojalá que se pueda dar, cerrar un espacio ahí que tenemos. Entonces nos permitiría tener un horario donde los chicos que salen a la tarde de la escuela se puedan encontrar todos. Ayer hubo fiesta. Ayer hubo fiesta, hicimos el cierre del merendero. Fueron los niños que participaron durante todo el año y bueno, y se invitó a todo el barrio en general para que participe, siempre con la consigna de que fuera en familia. Entonces iban los niños con sus papás, con los tíos, los abuelos y compartieron, hicimos un tiempo de merienda, de juegos, charlamos un rato. Después a la mitad de la hora, más o menos, vino un espectáculo que colaboró con el merendero, que se llama Payaso Chico, y les dio un show de circo y se divirtieron mucho. Estuvieron ahí muy contentos con todo lo que fue el agasajo para ellos, digamos, y el cierre de lo que fue un año que para nosotros fue muy lindo, porque bueno, nos permitió desencontrarnos y abrazarnos de nuevo. ¿No cortan durante el verano? No, 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 no cortamos. No, ellos mismos a veces, por ahí si llueve, bueno, se suspende, porque como hacemos las actividades afuera, nos reímos siempre, porque si hay lluvia, te llaman por teléfono para ver si vamos a ir o no. Pero bueno, siempre hay un grupito activo que vamos turnándonos, no por el tema del trabajo y bueno, y todas las cuestiones personales, pero siempre ahí estando los viernes, a las 18 horas estamos ahora. ¿Reciben donaciones, digo, para poder sostenerlo en el tiempo, ayuda, podemos pedir desde aquí también? Sí, sí, bueno, para sostenerlo, la merienda, digamos, la panificación de la villa está ahí siempre presente, después tenemos autoservicio, el balcón, que son como los padrinos, digamos, del merendero, que son los que ahí todos los viernes asisten, también el mercadito de Adán Molina ahí en el barrio, que bueno, siempre están acompañando y bueno, nos fuimos dando cuenta con la necesidad, con el tema de la presencialidad, la necesidad de que teníamos pocas sillas, que teníamos pocos vasos, porque con la dinámica que se llevaban no nos dábamos cuenta. Así que también tenemos una caja con juguetes, porque por ahí hay niños más chiquitos, que no hacen actividades ni de hockey, ni de cosas manuales más difíciles, tenemos una caja con juguetes que fuimos haciendo nosotros, que pintamos, que también una parte de arte, entonces tienen para dibujar. Así que bueno, el que tenga para colaborar, la verdad que siempre se recibe y bueno, de a poquito nos vamos armando. ¿Cuántos chicos, chicas están participando cada viernes? Y más o menos son 30 que son fijos, como este año fue ahí de a poquito, muchos se van sumando, es un barrio que siempre, bueno, le cuesta ahí como entender la dinámica, acercarse, ¿viste? Esa cuestión de barrio, pero están re enganchados, ayer le dimos una sorpresita de fin de año a 60 niños y más un grupo de 30 padres y tíos que estaban, así que súper contentos de que toda la comunidad se acercó y pudimos compartir un hermoso momento. Y que ya logrado que el proyecto continúe, ¿no? Eso es lo más importante. Sí, 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 claramente. Había momentos donde salíamos a buscar los nenes por el barrio, preguntabas por qué no venían y al otro viernes llegaban, entonces como que eso también nos puso muy felices de que a ellos les gusta, que tienen esa necesidad de encontrarse, de hacer otras cosas diferentes, de por ahí no estar en la calle a esa hora sentado bajo un árbol, sino que tienen un espacio donde poder hablar y también hacer un poco de actividades artísticas y deporte que están muy buenos. Hablamos de derechos, hablamos de cuidar la naturaleza, repartimos semillitas para que hagan huertas, tratamos ahí de contemplar varios espacios. Y abierto para que se sumen los que deseen hacerlo. Sí, 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 sí. Es más, por ahí algún vecino que otro que nos ha visto trabajar, se acercan, nos preguntan qué estamos haciendo y se han acercado también de otro barrio. Así que siempre, siempre abierto ahí a sumar.